Felicitar al gobernador por su triunfo, decirles que para nosotros es un gran compromiso haber recibido este gran acompañamiento de un gran porcentaje del electorado, un gran porcentaje de los correntinos que entendieron y comprendieron nuestra propuesta. Expresar nuestra alegría en lo que significó un crecimiento en el Frente para la Victoria, por supuesto mantener lo que es el municipio de la capital en manos de Fabián y de Ani, que nos fortalece en la visión, en la construcción de lo que queríamos para la ciudad y lo que vamos a seguir haciendo. Como Frente para la Victoria también hemos duplicado los municipios que hoy tenemos en el resultado, vamos a llegar a 28 municipios en toda la provincia, hemos aumentado nuestro diputado, estamos en 8 diputados en esta elección y probablemente lleguemos a un noveno diputado, 3 senadores, lo cual nos demuestra y nos fortalece en esta elección, en el crecimiento que tuvimos y el acompañamiento de cada uno de los correntinos. En aquellas planillas donde nosotros entendemos que hay algunos errores, vamos a seguir reclamando. Esto es provisorio, lógico falta el recuento, los controles que nosotros entendemos en aquellos municipios que todavía vamos a defender porque entendemos que hay algunos errores y que lo podemos recuperar. Corrientes necesita realmente una visión de la política para que pueda atacar y construir en aquellos sectores tan necesitado una oportunidad y una calidad de vida mejor. Y en eso, como lo hice en el deporte, no voy a bajar los brazos y voy a seguir trabajando con las mismas convicciones, con la misma fuerza, con el mismo amor que siempre puse en cada uno de mis sueños y mi meta. Así que a cada uno de los correntinos, Frente para la Victoria, este equipo de trabajo, con Fabián, con Ani, con todos los intendentes y con todos los que se sumarán y vamos a estar presentes y las cosas que tengamos que hacer para colaborar con el gobierno provincial para que a Corrientes le vaya mejor, también lo vamos a hacer. Porque si hay algo que lo seguimos sosteniendo como correntinos, es que vamos a luchar para que haya un futuro mejor en nuestra provincia.